Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo preparado, pues hago como la segunda parte de la organización de mi cocina. Si no vieron la primera parte, lo dejo en la cajita de descripción para que tengan la oportunidad de checar cómo organizo mi alacena que está por ahí. Pero en esta ocasión les voy a contar cómo organizo las cosas para las manualidades. En mi súper pequeñísima casa no hay un espacio para trabajo u oficina, entonces tenía que encontrar un lugar donde guardar las manualidades que fuera fácil para mis hijos encontrarlos, pero sobre todo fácil de regresarlos a su lugar. Y tenía muy descuidada, perdón, y muy perjudicada ya esta caja de herramientas que tengo por aquí. Estaba toda oxidada y ya se veía hasta fea, pero me contaron que la podía lijar de las partes oxidadas y volverla a pintar con aerosol. Así es que fui a Waldo's y me compré una pintura roja, la pinté y quedó como nueva. Entonces ahora quiero enseñarles cómo fue que organizé todo dentro de esta caja de herramientas porque tengo tanto las cosas de manualidades, así como la herramienta de mi esposo. Así es que vamos a ver cómo quedó. Es una caja de herramienta grande. No sé dónde sacamos esto, pero he visto unas muy parecidas en Lowe's y lo que hice fue lijar, a lo mejor de aquí se alcanza a ver que hay unas partes que no están uniformes, por ejemplo aquí, donde elijé y después le pinté. Esta pintura pues era la única pintura roja que encontré en Waldo's. Dio perfectamente el tono y el acabado porque no es mate ni brillosa, es como medio satinada, así es que va perfecto. Voy a comenzar con la parte de arriba. Y en esta primer parte guardo las cosas más básicas de oficina. Aquí tengo una cajita con imán donde guardo las tachuelas. Esto no lo usa ninguno de los niños y es que puede estar perfectamente ahí donde no la van a poder quitar para abrir porque es peligroso. Aquí tengo una caja donde venían unos chocolates ferreo rocher. Estas cajas de los ferreros son tan prácticas. Aquí adentro guardo sobrecitos como para los baby showers y despedidas y unas calcomanías para sellarlos. También tarjetas no están personalizadas, pero estas aquí las tengo. Estas, no sé cómo se llaman, son como para servir. Son exactamente las que tengo en los botes de ahí arriba que les enseñé donde guardo la harina y todo ese rollo. Aquí tengo este repuesto, creo que son de Michaels y aquí tengo unas tarjetas personalizadas mías y también de los niños que de hecho ya tengo que sacar más. Y abajo de esta caja guardo unos CDs de las escuelas de mis niños, de las clases de computación y ese rollo. Esta caja la verdad es que ellos no la abren porque no hay nada para ellos. Aquí en la parte de en medio tengo tijeras exactos y todo ese rollo. Mis hijos no son tan chiquitos, entonces ellos ya saben perfectamente que esto no lo agarran, ni las pinzas. De hecho estas tijeras no son ni siquiera para ellos. Ellos tienen las suyas que son de punta chata, que son las típicas tijeras infantiles. Pero bueno, aquí tengo esas tijeras también para mí. Y de este lado guardo plumas, resistoles, colores, cosas que me voy encontrando tiradas, un USB que está por aquí. Aquí conservo la clave del internet para cuando tengo visita, pues es fácil acceso a encontrarla aquí y no tenerme que ir a asomar abajo del modem. En esta lapicera de Spider-Man guardo los lápices también que me encuentro porque típico que dicen que no tiene ningún lápiz y hay como 20 regados por toda la casa, entonces mejor aquí los guardo. Cinta métrica, pero de esa que es como para construcción, que también tengo por este lado. Y por aquí tengo guardada una regla también. Eso es todo lo que hay en la parte de arriba. En el primer cajón, que es súper delgaditito como pueden ver, guardo. En la parte de abajo, hojas de máquina, bolsas de papel, bolsas de celofán, más bolsas, más bolsas, más bolsas, como de diferentes tamaños. Estos son agitadores para café que una vez usé para hacer unos cake pops, que también les dejo el video ahí si lo quieren checar. Y usé estos como palito de paleta. Calculadoras, etiquetas, eso en realidad no lo uso las grapas, pues ni grapadora creo que tengo, no sé por qué tengo esas grapas. Y este pad como para sellos. Aquí los tengo porque pues no sé, de pronto se pueden ofrecer. El siguiente cajón ya es de los grandecitos. Y aquí todavía hay cosas de manualidades. Aquí tengo palitos, que estos los usamos como para bombones en el asador. Yo los compré para alguna manualidad, no me acuerdo, y aquí los guardo. Esos palitos son también de bambú, pero bueno, estos más bien son de bambú y estos son de madera. Estos son delgadititos, como para brochetas. Aquí tengo confeti, escarcha, cosas que no quiero que los niños agarren ni vean, por eso lo tengo ahí. Listón, por acá tengo chaquirones. Los separo por color porque es más fácil para mí. Las cosas para coser, que soy re mala cosiendo. Y más cosas de manualidades en una cajita igual. Estas cajitas son buenísimas, las encuentras en Wallos y creo que cuestan como 20 o 30 pesos. Y parece que no es buena inversión, pero no sabes qué bueno estén las cosas organizadas, tanto para cuando las buscas, así mismo como cuando las quieres poner en su lugar. En el último cajón tengo herramienta y también traté de acomodarlo lo más funcional posible. Tengo martillos. Bueno, este cajón es como que prohibido para los niños, ¿no? Porque hay puras cosas peligrosas. Tengo por aquí tornillos, cosas para taquetear, herramienta, 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 herramienta. Y tengo herramienta más grande en la parte de abajo. Hasta un serrucho tengo aquí. Lijas, porque de pronto ya ven que yo pinto mesas y restauro mis muebles viejos y los cambio y así. Entonces, esta herramienta siempre la uso. Y los desarmadores, que realmente las mujeres también usamos los desarmadores. Pero pues esto no es mío, es de mi esposo. Pero tampoco podía agarrar la caja de herramienta y con permiso te saco tu herramienta y meto todas mis manualidades. Pues no, tenía que dejarle cuando menos un rinconcito para sus cosas. La parte de abajo se abre de esta manera. Y esto es lo que guardo aquí. Aquí tengo un bote de pintura, esta cuerda que usé para las cajas que tengo en mi closet, que fue una manualidad que subí también a mi canal de YouTube. Unas cosas que tienen como diamantina, que me gusta tenerlas aquí porque luego se llena de todo de diamantina. Aquí abajo hay puras pinturas, una lámpara y tengo en la parte de atrás una pistola de silicón, un sellador para terciopelo y zapatos y ese rollo. Y también otra herramienta que son dados de quién sabe qué. Y en esta cajita tengo cosas que no sé ni para qué son, ni si voy a usar algún día, como silicón, pero pues no lo voy a tirar porque por algo lo compramos, cinta canela. Y son como que, es más, esto es del especiero que les enseñé en el otro video. Y ahí ya tengo eso que es para pegar papel tapiz, una flauta que no sé qué onda con esa flauta. Y voy a aprovechar para poner en su lugar este pegamento que es el pegamento de no más clavos, que lo uso muchísimo para poner adornos en mi casa en lugar de clavar o taquetear. Con eso es súper práctico. En uno de los lados de la caja de herramientas puse estos ganchitos que los puedes encontrar en cualquier súper. Este, si no me equivoco, es de Waldos. Y lo pegué con cola loca para que resistiera súper bien. Y con cuerda o mecate normal hice como... ¿Cómo le llamaremos a esto? Pues no sé. Los amarré para poderlos colgar. Son todos mis listones curly que normalmente los tengo mejor acomodados, pero mis hijos usaron esto para unas decoraciones de Pascua. Pero están aquí súper a la mano porque creo que si los tuviera en un cajón o en una caja me ocuparía el doble de espacio. Y de esta manera los puedo fácilmente quitar y llevarlos al lugar donde estoy trabajando. Y después cuando termine los puedo regresar a su lugar. Y como si nada. En la parte de atrás de la caja de herramientas tengo una bolsa grande... ¡Ah! ¡Uf! ¡Casi se cae! Una bolsa grande de regalo donde guardo más bolsas de regalo. Por aquí están. Guardo más bolsas de regalo. De esas que quedan como en buen estado y las puedes reciclar. Y también papel para forrar las libretas de la escuela, contact y ese tipo de cosas que luego no encuentras dónde guardarlo. Y tenerlo colgado en la caja de herramientas lo hace súper práctico porque lo puedo también mover a cualquier parte. Asimismo como los listones curly. Aparte, también digo, la caja de herramientas entera la puedo mover a cualquier lado. Y este ganchito también lo pegué aquí atrás para que fuera súper práctico. Espero que este video de organización les haya gustado. Si fue así no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Y recuerden que no hay que gastar. Digo, yo no gasté. Yo ya tenía esta caja de herramientas y lo único que hice fue restaurarla porque ya estaba súper maltratada para poderla usar y que se viera bonita en donde quiera que la pusiera. Pero ustedes pueden usar perfectamente una cajonera de plástico como esa que está ahí, que yo pinté de blanco para que no se viera para adentro. Y la puedes pintar de cualquier color que te guste. Y traen llantitas. Así es que, pues, la idea de la caja de herramientas y la cajonera de plástico es exactamente lo mismo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video, que ya saben, puede ser de organización, de maquillaje, decoración, manualidades, uñas, cabello, de todo lo que nos gusten las mujeres. Bye!